Teniendo un coche así, ¿quién necesita un SUV? Es la pregunta que me viene a la cabeza después de probar en profundidad esta versión familiar llamada Sports Tourer de la cuarta generación del Seat León. Salta a la vista por donde estamos y el barro que tiene alrededor el coche, que también es capaz de afrontar caminos con ciertas garantías, precisamente como estos coches sobrelevados que tan de moda están hoy en día. En concreto, esta unidad tiene el acabado Excellence y un motor de gasolina de 1.5 litros TSI con 150 caballos, asociado al cambio manual de seis marchas. Si fuese el automático TSG tendría microhibridación aparte. ¿Rivales? Las versiones familiares del Volkswagen Golf, su primo entre comillas, del Skoda Octavia, del Renault Megane, del Ford Focus o del Kia C. Desde el punto de vista estético salta a la vista que este Seat León de cuarta generación ha modificado sustancialmente su imagen respecto a la versión precedente. Tiene mucho más empaque y una imagen que deriva de la del Seat Tarraco, utiliza el mismo lenguaje que el SUV de gran tamaño de la marca. Personalmente a mí me llama mucho la atención la forma del capó. Si en el anterior, desde el pilar A hasta la parrilla descendía de una forma progresiva, ahora presenta una primera parte en la que más o menos está paralela al suelo y una caída más abrupta, precisamente hasta esta parrilla que en el caso de la versión Excellence está con un marco cromado y un motivo de diamantes, algo parecido, que le da un aspecto más elegante. También destacan y le dan un toque más agresivo estas ópticas que son mucho más afiladas. De nuevo volviendo al capó, potencian este efecto, estas dos protuberancias que presentan los laterales, por el centro está un poquito más hundido. Si nos vamos hacia el lateral, vemos otro de los puntos específicos de esta variante Excellence que son las llantas. De serie son de 17 pulgadas, en este caso nuestra unidad monta unas de 18. También llaman la atención las barras cromadas en el techo, que son de serie en esta versión Excellence para el Sport Tourer. Esta variante familiar, por cierto, tiene una longitud de 4,64 metros, una cifra que es sustancialmente superior a los 4,37 del SEAT León de cinco puertas. Respecto a este, en términos de diseño lo que más cambia, obviamente, es la parte final del lateral, puesto que se alarga hasta el pilar C debido a tener esta carrocería. De la zaga de este SEAT León Sport Tourer hay que destacar en términos estéticos cuatro cosas, principalmente. La primera es la presencia de este spoiler en el techo, que aporta un toque deportivo. La segunda, unas ópticas que siguen la línea de las de delante con un diseño más rasgado. La tercera, esta tira de led que las une, que está tanto en el acabado Excellence que hoy tenemos como en el FR. Y la cuarta, la tipología de León, la palabra que cambia de unas letras mayúsculas y bastante más sobrias de la tercera generación a unas en minúscula y bastante más modernas en esta cuarta. Una de las grandes ventajas que tiene este SEAT León familiar es precisamente la capacidad de su maletero. Son 620 litros, una de las razones por las que yo siempre lo elegiría antes que un SUV. Por ejemplo, la Teca tiene 510. Además, estos 620 litros se pueden ampliar a 1.600 con tan solo activar los dos tiradores que tenemos en los laterales del interior del maletero, que son los responsables de abatir los asientos de la fila trasera. Esta capacidad de 620 litros sitúa al León Sport Tourer como el tercero de su categoría, tan solo por detrás del Kia C Tourer, que tiene 625 litros, y del Skoda Octavia Combi, que tiene 640. También supera el Volkswagen Gold Variant, un vehículo con el que obviamente comparte muchas partes y que se quedan 611 litros. Respecto al León de cinco puertas, la diferencia es abismal, puesto que este homologa 380 litros. Ya en el interior de este Seat León Sport Tourer, lo primero que hay que decir es que el salto, la evolución que ha tenido el vehículo en su exterior, se traslada al interior. Digitalización y minimalismo son las dos palabras que más podemos destacar, precisamente por toda la distribución que tenemos ante nosotros. Vamos a ir por partes. La primera, un volante deportivo que viene de serie en esta versión Excellence, que además queda reflejado con una X en su parte inferior, que por cierto está achatada. En los dos radios centrales tenemos una serie de controles, como por ejemplo el que maneja el control de crucero adaptativo, o el que nos permite cambiar lo que se ve en el cuadro de mandos, que es digital de serie, es una pantalla de 10,25 pulgadas. De ella hay que decir que se ve bastante bien, tan solo cuando hay mucho sol, a lo mejor vendría a haber un poquito más de intensidad, pero si hay un punto que no me ha gustado es el indicador de la gasolina. Al final son cuatro puntitos pequeños que se van gastando poco a poco, pero que no permiten ver realmente todo la gasolina que te queda. Si es cierto que tenemos un indicador con la autonomía, que es bastante realista, que suplanta este déficit. A la izquierda tenemos los controles de las luces, que son también táctiles y me gustan especialmente porque se ven sin necesidad de mover la cabeza. Hay muchos vehículos que quedan ahí medio escondidos y aunque tengan un control analógico, hay que girar ahí de una manera un poco extraña, que sobre todo para manipularlos en marcha es complicado. Aquí es muy sencillo, aunque bueno, yendo siempre en la posición auto, lo que generalmente tendremos que tocar serán los antinieblas, delantero trasero según las condiciones, o la luneta térmica. La consola central está presidida por una pantalla de 10 pulgadas, de serie en los modelos más inferiores, de 8,25, en la que se ve el sistema multimedia. Y no solo eso, sino que todos los controles son táctiles. A mí es una solución que no me agrada porque te exige estar siempre pendiente de la pantalla cuando quieres manipular algo y eso deriva en una falta de atención en la carretera. Especialmente sangrante es en el tema del climatizador, que tenemos que controlar a través de este punto superior. Luego sí es verdad que tenemos bastantes opciones para controlar la parte delantera, la trasera, incluso hay una zona que nos permite calentar las manos, enfriar los pies, etcétera, etcétera. Pero es todo táctil, entonces en marcha es complicado de manejar. Es cierto que justo debajo de la pantalla hay otra serie de controles también táctiles que sirven para subir y bajar la temperatura o para manipular el volumen, pero una buena idea al final tiene un problema y es que al no estar iluminados por la noche no se ven. O sea, uno tiene que estar ahí tocando meteo a tientas para ver si acierta con lo que quiere realmente hacer. Por lo demás, el manejo de la pantalla es exacto al de una tablet, o sea, enseguida nos vamos a sentir familiarizados con ella. Es también compatible con Apple CarPlay y Android Auto, de tal forma que podemos representar nuestro teléfono en la pantalla. Y además, cuando ya sepamos las opciones que más utilizamos, se puede personalizar con la distribución de los accesos directos en la parte inferior. Otro de los puntos que controlamos desde esta pantalla multimedia es la activación o desactivación de las distintas ayudas. Vemos el control de tracción, el sistema de guiado en los carriles, el start-stop, etcétera. En la consola central, justo debajo de las dos salidas de aire centrales, tenemos la carga inductiva para el teléfono, que en esta versión viene de serie. A mí siempre me había parecido un extra superfluo, por decirlo de alguna manera, pero dándote cuenta de todo lo que utilizamos en el móvil, lo que gastamos en la batería, es muy cómodo realmente el dejarlo ahí y que se vaya cargando. De hecho, hoy mismo durante la grabación lo hemos venido utilizando. Tengo el móvil prácticamente a tope de batería. Justo sobre ella hay dos tomas de USB-C, aquí la palanca de cambios y justo debajo está el botón de arranque, el botón que nos permite, uno de los pocos analógicos, desconectar el start-stop, el freno de mano eléctrico, que de nuevo es de serie y el cierre centralizado. También me gusta estos dos huecos para bebidas porque tienen un tamaño diferente, uno para las latas grandes y otro para estas pequeñas finas que se han puesto ahora más de moda y que realmente son un problema cuando esta solución no está. Respecto a los acabados, son más que notables, además se utilizan una serie de materiales agradables tanto a la vista como al tacto, véase estos que son blandos, este que simula la madera que si bien es un plástico duro de cara a la visión del pego y también en el tema de los asientos una tapicería de tela que es muy muy agradable, además precisamente los asientos ofrecen una muy buena sujeción lateral. La parte trasera de este SEAT Leon Sport Tourer presenta muy pocas diferencias con la del modelo de cinco puertas, si acaso noto un poquito más de altura respecto al techo. Sí que hay que comentar que por ejemplo las puertas traseras tienen una pequeña diferencia con las delanteras en cuanto a materiales, esta parte es un plástico duro mientras que en la parte delantera tenemos un material más blando que aparentemente da más calidad. Sí que hay que destacar para bien las salidas del climatizador independientes, puedes controlar la temperatura desde aquí en el caso de que haya gente detrás o desde la pantalla táctil y también se suman otras dos tomas de carga de USB-C. Llega el momento ahora de ponernos en marcha con el SEAT Leon Sport Tourer y además de contar a las peculiaridades del motor, cómo va en cuanto a comportamiento dinámico, también nos vamos a desvelar una serie de curiosidades que hacen de la vida a bordo todavía más interesante. Ya al volante del SEAT Leon Sport Tourer lo primero que hay que destacar es la gran visibilidad que ofrece, tanto a la hora de conducir por carretera como en entornos urbanos que quizás suelen ser los más peleagudos, sobre todo a la hora de los giros con este Pilar A y demás, no hay ningún momento en el que me haya sentido vendido entre comillas a la hora de querer detectar algo de lo que rodea al coche. Del comportamiento dinámico del vehículo destaco principalmente una palabra, es equilibrio en todos los sentidos. Por ejemplo, a la hora de encarar curvas tiene un tarado de la suspensión que es a la vez confortable y permite unos apoyos casi propios de un coche deportivo. Esto, ojo, puede cambiar en la versión FR porque tiene un tarado un poquito más firme. Pero bueno, lo que quiero destacar es que en ningún momento caemos en inercias de estas sinteseadas sin que eso signifique que perdemos confort. Este SEAT Leon permite elegir entre cuatro modos de conducción diferentes, son el eco, el confort, el normal y el sport. Aparte hay uno individual que permite modificar a gusto del consumidor cada uno de los elementos que son susceptibles de cambio, ya sea la dureza de las suspensiones, la respuesta del motor o la dirección. Ninguno es especialmente incisivo en lo que tiene que ver con el comportamiento dinámico, salvo precisamente la dirección. Tiene dos modos, el normal y el sport. El normal a mí no me ha gustado mucho porque presenta un tacto muy esponjoso, sobre todo al inicio del giro, que resta una natural transmisión de sensaciones. Y luego está el sport, que es el que yo he llevado prácticamente en todo momento activado porque, por un lado, es el que mejor transmite las sensaciones y, por otro, tampoco incide negativamente en el confort. De hecho, el volante sigue siendo blando tanto como para moverlo con dos dedos. A la hora de encarar virajes, además de que el volante con este reglaje sport responda perfectamente, te das cuenta enseguida de que es un coche neutro. No hay un ápice de subviraje ni nada por el estilo, ni al encarar la curva, ni una vez que estemos en ella, ni obviamente cuando salimos. El motor de esta unidad del SEAT Leon Sport Tourer es un 1.5 litros turboalimentado de cuatro cilindros de gasolina. Desarrolla 150 caballos de potencia y un par máximo de 250 Nm. Su comportamiento, ya lo hemos probado en otras unidades del grupo Volkswagen, es totalmente lineal. El coche corre, si de hecho hay algún momento en el que incluso tienes que mirar el velocímetro para no pasarte, pero lo haces sin caer en ningún tipo de brusquedades. Lo mismo se puede aplicar al cambio manual de seis velocidades. Los recorridos de la palanca, si bien son algo largos, son perfectamente limpios. Lo único que me ha llamado la atención, y ojo, que no es una característica ni buena ni mala, es que las retenciones son tan suaves como el compartimento del resto del motor. Recuerda incluso a las que pueden tener un motor de tres cilindros. En el consumo encontramos otras ventajas que tiene este tipo de vehículos respecto a un SUV equivalente. Por ejemplo, este homologa 5,9 litros a los 100, según WLTP, y el SEAT ATK hace lo propio con 6,2. Además, el mayor peso del SEAT ATK hace que tengamos que realizar una conducción todavía más eficiente para alcanzar una cifra similar a la homologada. En este caso, nosotros, durante los 257 kilómetros que llevamos conducidos, según indica el ordenador de a bordo, tenemos un gasto de 7,1 litros. Es cierto que es una desviación de más de un litro respecto al homologado, pero tenemos que decir que ni hemos buscado consumos y, además, ha penalizado durante todas las maniobras que tenemos que realizar a la hora de grabar un vídeo. Cosas curiosas que se viven a bordo de este nuevo SEAT León. Por ejemplo, el cuadro de mandos te hace sentir acompañado, aunque vayas viajando solo. Los llamados ecoconsejos, que son evidentemente lo que él te dice para que gastes menos gasolina, te salen con una serie de mensajes en el centro, precisamente, de este cuadro de mandos y con un lenguaje muy natural. Parece que el coche esté hablando contigo. De hecho, incluso, también hay mensajes en los que el vehículo te echa la bronca. Si vas típica carretera de 100 kilómetros por hora, que en un momento dado baja la limitación a 70, vamos a poner como ejemplo, y tú no te das cuenta, te sale un mensaje entre exclamaciones que te dice, ah, deja de acelerar. Entonces, no sé, insisto que parece una chorrada, pero a mí me ha hecho sentir ir acompañado y, desde luego, es un acierto de SEAT el utilizar un lenguaje tan coloquial para comunicarse con el dueño del vehículo. También me ha llamado la atención para bien la solución a la que haya o sea para poner en marcha el avisador de obstáculos en el ángulo muerto. En lugar de utilizar solo una superficie sobre el espejo retrovisor, se sirve de la luz ambiental interior. Esta parte delantera, cuando tenemos a un coche que se aproxima tanto por nuestra izquierda como por nuestra derecha, se pone en color amarillo y parpadea. Otra de las ayudas a la conducción que merece comentario es el asistente de mantenimiento de carril. Presenta luces y sombras. Las luces, principalmente en carretera abierta, autopista o autovía, porque no es nada intrusivo, y las sombras en carreteras secundarias. Se me ha dado el caso, en más de una ocasión, que el propio volante se empieza a mover antes de tiempo cuando se acerca un viraje y la verdad que es una sensación extraña ver que el coche hace algo que tú todavía no le has mandado. No obstante, desde la pantalla multimedia se puede desconectar en todo momento. Este SEAT LEON Sport Tourer es el coche ideal para familias con uno o dos hijos y un estilo de vida activo. Además, personalmente siempre lo elegiría antes que un SUV, por todo lo que hemos ido contando a lo largo del vídeo. Mejor comportamiento dinámico, menos consumo de carburante y un menor desgaste de neumáticos. Además, esta cuarta generación va un paso más allá en todo lo que se le presupone que tiene que mejorar un salto generacional de un vehículo. Tema precios, según el configurador de la marca española, esta unidad en concreto parte de 24.210 euros, más todos los extras que se le quieran poner, que es una cifra 1.150 euros superior al LEON de cinco puertas equivalente. También hay que decir que es unos 4.000 euros más barata que la teca semejante.